No sé ni la mentira, tu vida, tu piel que va por mi, que es mentira, tu vida, mi vida que me domina, mentira, mi vida, no quiero más en ti. Amor, yo te encontré en ese aprecio de volverme, mentira, mi vida, una vida que me intoxica, mentira, escondida, falle lo que mi corazón no va a retirar. Las tentaciones destructivas, mentira, mi vida, no quiero más en ti. Amor, yo te encontré en ese aprecio de volverme. Amor, yo te encontré en ese aprecio de volverme. Mi corazón, nunca dejo tu corazón. Amor, yo te encontré en ese aprecio de volverme. Amor, yo te encontré en ese aprecio de volverme. Amor. Amor. Amor, yo te encontré en ese aprecio de volverme. Amor, yo te encontré en ese aprecio de volverme. Y siempre busco la verdad, mi corazón nunca dejó, mi corazón, mi corazón la tengo de ti, el dolor de mí. Y siempre busco la verdad, mi corazón nunca dejó, mi corazón nunca dejó. ¡Vamos! 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 ¡Aquí os sigues! ¡Vamos! ¡Cuanto más!